Nuevamente, damos la bienvenida al hermano Estado de México, a Tecuchilco de Hidalgo y su normal del Estado, los Tejones Machipan, sus bastoneras, listoneras y sin duda alguna, su espectacular banda de guerra, su banda musical, de las jóvenes al compás de su música, ejecutan sus ritmos a través de sus movimientos. ¡Fuerte el aplauso para recibir a nuestros hermanos de Tecuchilco, Estado de México! Y vamos a disponernos a contemplar estos movimientos de acordes musicales. ¡Fuerte el aplauso para recibir a nuestros hermanos de Tecuchilco, Estado de México, ¡Fuerte el aplauso para despedir al contingente de la norma de Tecuchilco! ¡Gracias por acompañarnos, Tejones del Estado de México! ¡Que se escuchen los aplausos, estimado público, conocedor de la cultura, de nuestros pueblos, de nuestros estados vecinos! ¡Gracias por acompañarnos, Tejones! ¡Gracias! 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 Una melodía que nos identifica a nivel internacional. ¡Cielito lindo! ¡Se escucha en todo Qatar! ¡Y aquí es un altavirano en la Expo Feria 2022! ¡Gracias! Y nos da mucho gusto compartir con esta parte de nuestra tierra caliente. ¡Te cumplí con éxito! Efectivamente, mis amigos, te cumplí con también esta parte de nuestra tierra caliente. Y hoy, hazle acto de presencia en este trascendente evento. ¡Sport 2022! Y escuchamos la música de esta importante marca, que con mucho corazón, de mucho entusiasmo, y escucha cada uno de los instrumentos que porta. ¡Gracias Tejupilco México! ¡Gracias, normal Tejupilco! ¡Siempre haciendo una participación distinta! ¡Gracias por ser parte de nuestra tierra caliente! ¡Gracias! ¡Gracias, vecina, vestuoborioso Estado de Guerrero! ¡Gracias! ¡Está presente el Estado de Guerrero! ¡Sanuda! ¡Con profunda alegría y gran satisfacción! ¡Gracias, gracias! ¡Claro que sí, Adrián! un bonito espectáculo que deja la Neorromal de Cuba y la Policía de México. Inculca a sus alumnos, detrás de ellos vemos a un increíble gusano que nos viene por allá a bailar junto con estas chicas. Agradecemos la presencia del licenciado Héctor Arellano Pérez, representante personal de la licenciada María Pilar Marillo Ruiz, representante personal de la licenciada María Pilar Marillo Ruiz y la Secretaría de Arte por ser efectivo de la SAC del PRI en Guerrero. Gracias por estar presente en esta importancia económica. Colegio de bachilleros, estado de Michoacán, presidente de este maestro de telecomunicaciones seleccionados. ¿Puedes conseguir a estar en este evento? Vamos a continuar con esta profesión de la Universidad de Chile. Gracias a las diferentes educativas culturales de la región de la SAC del año que hacen presencia en este maestro evento. Agradecer la presencia del ingeniero Alejandro Ramos Barca, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero. Gracias, licenciado, por estar presente en este importante evento de apertura de la Expoferia de Ciudad Altamirano. La presencia de la licenciada María del Pilar Padilla Ruiz, Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI. Gracias por su presencia en este magro evento de la región de las Viernes Calientes donde nos concentramos las diferentes regiones del estado de Guerrero, Michoacán y el estado de México. Ciudad Altamirano, en su casa, lo recibe con los brazos abiertos. Gracias por esta participación de estas instituciones educativas en este magro desfile de la Expoferia de Ciudad Altamirano, edición 54-2022. Gracias. Gracias maestro. A continuación viene el carro alegórico de la señorita Evelyn Primera. Al estado con Cusamara de Pinzón y Cihuacanejo. Por ahí podemos observar a esta hermosa joven haciendo acto de presencia en este agnoevento de la Expoferia de Ciudad Altamirano 2020. Por la presencia del licenciado el año Martín Saucedo, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad. Es grata la presencia del ciudadano José Miguel Saucedo Borja, jefe de tenencia, viva Palacio Michoacán. Votamos con la presencia del doctor José Alfredo Ronego Lea, rector de la UAL. Es grata la presencia del doctor Manuel Añorme Baños, senador de la República. ¡Cusamara! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 los que estamos presentes. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este magno evento en la escuela preparatoria doctor Ignacio Chávez dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Indalgo. Gracias a los maestros a los alumnos y a todo el personal que colabora para la realización de este de esta participación en este evento aquí en la región de la Tierra Caliente con sede en Ciudad Altamirano en la apertura de esta edición 54 de la Expoferia de Ciudad Altamirano. Gracias a todas las personalidades que la han... A la Universidad Michoacana de San Nicolás de Indalgo preparatoria doctor Ignacio Chávez con sede en San Jerónimo Michoacán un contingente de jóvenes cadetes esta preparatoria de gran prestigio en Michoacán y parte de la región de Tierra Caliente de Guerrero donde jóvenes de Guerrero estudian en Michoacán en la doctor Ignacio Chávez. Bienvenidos jóvenes agradecemos su presencia en la fiesta más grande de la Tierra Caliente Expo 2022 que se escuchen las palmas del Presidium que se vean que están concertos ¡Claro que sí! Agradecemos a la preparatoria doctor Ignacio Chávez fuerte aplauso para estos jóvenes y seguimos observando el contingente de esta institución tan prestigiosa el ejército no solo cambia tu cuerpo cambia tu mente tu actitud y tu humor fuerte aplauso para estos jóvenes que nos presentan este lema y que nos invitan a hacer una pequeña reflexión y es así como observamos a estos jóvenes de la escuela preparatoria doctor Ignacio Chávez perteneciente al Orzano Michoacán a San Nicolás de Hidalgo con radicación oficial en San Jerónimo Michoacán ¡Claro que sí! Muy bien jóvenes avanzamos avanzamos fuerte aplauso para reconocer el esfuerzo el entusiasmo de estos jóvenes estudiantes de la preparatoria doctor Ignacio Chávez y continuamos ahora continuamos con el hermano municipio Izcapuzalco Izcapuzalco presente en la expoferia 2022 de Ciudad Altamirano fuerte los aplausos amigas y amigos para estos jóvenes claro que sí Izcapuzalco ubicada en la región enorme de dicha entidad contadecerán el municipio de San Pedro Asensio y Crisiras en él encontramos vestigios de sentimientos humanos pertenecientes a diferentes etnias de los pueblos originarios entre ellos los chontales y los mazatecos la reina de Izcapuzalco presente saludando a nuestros miembros del presidium de honor Izcapuzalco está presente en la expoferia 2022 gracias por acompañarnos gracias gracias al hermano municipio de Izcapuzalco por hacerse presente en este desfile de la expo 2022 2022 y seguimos con el contingente exerciente plantel San Lucas Michoacán presente claro que sí este plantel está ubicado en la localidad de San Lucas que se ubica al norte del estado de Michoacán y su cabecera es el homónimo del mismo se encuentra a una distancia de 225 kilómetros de la capital del estado agradecemos al presidente municipal al ciudadano de Raíz Fernando Díaz por mandarnos a este bonito contingente que lo representa este sistema San Lucas de Michoacán de Michoacán fuerte el aplauso para ellos para motivarnos para motivarnos recuerden que el artista sigue del aplauso con el ángel es un lugar que el ángel de la capital va a la plaza para luego a este la ciudad es un lugar de la capital con el ángel de la capital muy complicado Y continuamos con los competentes del Estado hermano de Lituacán. Ya se presenta la Universidad Palmar de Norteamérica, ubicada en el campus Huectamo de Lituacán, con su banda de guerra. Bienvenidos jóvenes, Ciudad Camilano lo recibe con los brazos abiertos. Su sonaridad, su entusiasmo se hace presente en esta expoferia 2022. Universidad Palmar de Norteamérica Campus Huectamo, Michoacán presente. Claro que sí, es la Universidad de Huectamo, que se ubica en el municipio de Huectamo, precisamente en la región de Tierra Caliente. Haciendo frontera con el Estado de Guerrero, el cual es dividido entre el director de Chacán, por el río Balthas. Haciendo frontera con la licenciatura de odontología, licenciatura de pedagogía, en el programa digital, en contabilidad y finanzas públicas, licenciatura de gastro, en gestión de negocios y lenguas extranjeras. Un aplauso para su universidad, que resalta los valores de los estudiantes. Universidad Palmar de Norteamérica, presente en la Universidad Regional de Ciudad Camilano 2022. La feria de todas las regiones. Gracias por su presencia a esta prestigiosa institución educativa de Huectamo, Michoacán. Gracias por estar presentes en este magno desfile de apertura de la feria de Ciudad Altamirano. Expo Feria Regional de la Tierra Caliente, donde podemos disfrutar de la aurícula ganadera comercial, artesanal, cultural y deportiva. Y que de fiera hoy, nos damos cita en Ciudad Altamirano. Gracias y respiramos el consiguiente de los estudiantes, 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 los estudiantes. Y que de fiera hoy, nos damos cita en Ciudiantes. Súbelo, rompe la bocina, súbelo, súbelo, hasta que rompa la bocina Hasta que rompa la bocina ¡Suscríbete al canal!